Esto, señores y señoras, es un implante mamario. ¡Hola! Y bienvenidos al blog de la doctora Jack. Señores y señores, estamos en el mes del cáncer de mama. Es la lucha contra el cáncer de mama y quiero hacer un video al respecto. No lo quiero hacer de lo mismo que todo mundo lo está haciendo. Epidemiología, datos estadísticos, causas, efectos, métodos diagnósticos. O sea, tú abres redes sociales en octubre y todos tienen las mismas cifras, la misma información dicha por las mismas personas. Entonces, para este año dije, ¿cómo voy a hacer un video diferente? Algo que no haya hecho antes. Entonces, en vez de hablar de lo que todos hablan, voy a hablar de lo que nadie habla. Antes de empezar y como en cada video, bueno, hace mucho no lo hago, pero lo solía hacer, les dejo en la parte de abajo mis redes sociales. Y les recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video. Y sin más anuncios que hacer, empezamos. Aquí les dan algunos datos que probablemente han escuchado, pero no saben a ciencia cierta si son o no son reales. Lo primero es algo que, aunque muchas personas no crean que me preguntan, sí me preguntan mucho en las redes sociales. La mamografía es igual a la mastografía, porque he recibido muchísimos comentarios diciendo que estoy promoviendo la mastografía erróneamente porque es mamografía. Y, señores y señores, es exactamente lo mismo. También hay otros doctores, profesionales de salud, doctoras, médicos, que recomiendan otro tipo de estudios que, a pesar de que no son malos, no son el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer de mama. Hasta la fecha, todas las guías de práctica clínica a nivel mundial describen la mastografía, o sea, los rayos X, las radiografías de mama, para el diagnóstico de cáncer de mama y revisión rutinaria de cáncer de mama. Ahora, efectivamente, la mastografía puede tener falsos positivos y falsos negativos. De hecho, se dice que en Estados Unidos, uno de cada 10 estudios que se hacen de mastografía salen anormales, pero que salga anormal no significa automáticamente que ya hay cáncer. Hay muchas cosas que pueden detectar la mastografía y de eso se trata de ir descartando patologías malignas. Hay un documental que se llama Boobs, me parece, que está desacreditando la revisión de mamas rutinariamente porque dicen que hay tantos falsos positivos, que hay intervenciones de cáncer de mama que no deberían de ser intervenciones quirúrgicas o con tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Y sí, efectivamente, si ustedes escuchan lo que está diciendo el documental, sí puede sonar algo lógico que el cáncer de mama está sobrediagnosticado. Eso significa que hay demasiados falsos positivos y que probablemente muchas mujeres no necesitan llevar un tratamiento porque la bolita o la tumoración que sintieron o que se vio en la mastografía no debió de haber sido retirada quirúrgicamente porque no iba a tener un mal pronóstico en un futuro. Pero díganme ustedes, si hoy detectan una bolita, una tumoración o en un estudio de mastografía o incluso en una resonancia magnética alcanzan a ver algo que se vea normal, no prefieren retirarlo o monitorearlo o no prefieren consultar a un especialista que solo dejarlo pasar. Por eso es el monitoreo, por eso es la mastografía. Yo creo que a pesar de que suene muy convincente lo que está diciendo el documental, tenemos que siempre retomar y basarnos en lo que dice la ciencia, en la probabilidad y estadística que justifican la ciencia. Al final lo que los profesionales de salud estamos recomendando y la sugerencia que se hace es la autoexploración y la revisión rutinaria con mastografía a partir de los 40 años de edad es lo más estudiado y actual que existe dentro de la prevención para el cáncer de mama. Ahora, rápidamente, ¿qué pasa si tu mastografía sale anormal? Seguramente tu médico, ya sea un radiólogo, radióloga, oncóloga, ginecóloga, te va a pedir que te hagas estudios complementarios. Una vez más que la mastografía o el ultrasonido arroje un resultado no normal no significa que automáticamente ya haya cáncer, no se estresen. Para eso se pueden pedir otras mastografías, pueden pedir ultrasonidos complementarios, pueden pedir incluso resonancias magnéticas o una biopsia. Y todo eso es para tener una mejor visión o un mejor panorama de lo que se está viendo en la mama. Y es para inspeccionar ciertas lesiones que pueden estar observando en la mastografía. Puede ser un quiste, pequeñas tumoraciones, tumoraciones benignas, incluso ganglios inflamados. Ahora, también hay que saber que así como cualquier estudio diagnóstico o como cualquier prueba diagnóstica, la mastografía también puede tener falsos negativos. Eso significa que aparentemente todo está bien, pero sí tienes algo que no se alcanza a ver. Es por eso que aquí entra muchísimo el rol de la clínica, todo lo que tú le cuentas, le platicas a tu médico, el interrogatorio que el médico hace y la exploración que el médico realiza. Si a pesar de que tu mastografía arroje que no hay nada fuera de lo normal, pero tu médico considera que hay que estudiar un poco más a profundidad, probablemente te pida algunos estudios. Y esto puede ser porque tienes algún antecedente familiar de cáncer de mama, o cáncer cervicouterino, o cáncer de ovario, o porque ciertos hábitos personales son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, como tabaquismo, número uno, consumo de alcohol, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, no haber tenido hijos, que tu menstruación inicie a muy temprana edad, o que la menopausia se haya presentado en ti tardíamente. Toda esta información la toma el médico, la integra, la analiza y te sugiere lo más óptimo y adecuado para ti. Ahora, aquí es donde pasamos a la famosa autoexploración. No hay campaña de cáncer de mama sin el autoexplórate, o no. Estos son los datos de alarma, esta es la simetría, revisa, tócate, etc. Y sí, la verdad es que es parte de la prevención, la autoexploración, pero vamos a hablar mucho más claro de esto. Y ahora, esto no es para que se desmotiven, pero es básicamente lo que dice la ciencia, y la autoexploración desafortunadamente no cuenta con evidencia que indiquen que efectivamente el acto de autoexplorarse con las manos reduzca la mortalidad por cáncer de mama. Está documentado que tocar con nuestra mano no podría detectar tumoraciones menores de un centímetro, lo cual indica que la eficiencia es limitada. Pero señores y señoras, la OMS, incluso organismos europeos y en Estados Unidos, coinciden que la autoexploración, más que un método diagnóstico, es una estrategia de prevención que concientiza no solo a las mujeres, sino a todos en la sociedad de que es necesario estar constantemente revisando nuestro cuerpo. Número dos, empodera a las mujeres para que conozcan su cuerpo y conozcan lo que es normal desde una temprana edad. Y número tres, para que entendamos que la prevención y monitoreo constante es parte de la salud. Entonces, señoras y señores, explórate, conócete, revísate. Y para terminar este tema, ¿a qué edad empezamos con la autoexploración? Desde que inicia la menstruación. Algunas guías mencionan que a partir de los 20 años y también es correcto. Quédense con la idea que la autoexploración inicia en mujeres jóvenes y punto. El ultrasonido y la revisión médica constante va de los 20 años a los 39 años y la mastografía a partir de los 40 años. Ahora vamos a pasar a un tema controversial. Los implantes y la famosa reacción que están ocasionando. Se ha estado difundiendo información en donde pacientes que se han puesto implantes presentan un cierto efecto secundario. Es el famoso breast implant illness. ¿Y qué demonios es esto? Es un término, no es una enfermedad como tal porque no están bien descritos los criterios diagnósticos, los síntomas, los signos, incluso qué específicamente lo causa. Las mujeres que lo presentan refieren tener cansancio, depresión, dolores articulares y musculares, caída de pelo después de haberse puesto un implante. No está muy bien definido ni se ha podido relacionar con la aplicación de los implantes. Este efecto o cuadro sintomatológico se ha relacionado con el famoso síndrome de Asia. Y aunque no es exactamente lo mismo, se empieza a sospechar que puede tener la misma fisiopatología. ¿Pero qué demonios pasa en el síndrome de Asia? Es un síndrome, este sí ya es un síndrome descrito y estudiado, que como sus siglas en inglés lo indican es el síndrome autoinmune o autoinflamatorio inducido por adyuvantes. ¿Pero qué son los adyuvantes? Es una sustancia que tiene la capacidad de estimular inmunidad. Se usan como tratamiento en diferentes enfermedades, pero existen algunas otras sustancias o materiales que sin querer funcionar como tratamiento también provocan el efecto adyuvantes. Por ejemplo, el silicón. El silicón está descrito que sí puede llegar a producir una reacción autoinmune o inflamatoria justo porque activa una serie de cadenas celular provocando un efecto de adyuvantes. Esto no va a suceder cada que usamos silicón y en todas las personas. De hecho, esto es por una mezcla de genética y factores ambientales. O sea, no siempre sucede y no en todo sucede, precisamente por un factor genético. Ahora, no solo aquí usamos silicón en el área de la salud. ¿Dónde más lo utilizamos? En prótesis articulares, laringias, de pene, testículos, bombas y catéteres de infusión que se van a implantar, expansores de tejidos, marcapasos, válvulas cardíacas artificiales, lentes intraoculares y en la realización de algunos procedimientos cosméticos. ¿Pero qué es lo que realmente sucede con el silicón? El silicón activa ciertos receptores que liberan citocinas y células proinflamatorias. Esta activación de cadena de células provoca inflamación y entre más inflamación, más células de inflamación haciendo una cadena de nunca acabar. Esto es normal que suceda en la aplicación de cualquier implante o cualquier cuerpo extraño que llega o que entra a nuestro cuerpo. Es normal, el cuerpo está haciendo su trabajo, pero después de ese proceso inflamatorio hay de dos. Que el mismo cuerpo tolere el implante o lo que sea que pusimos y lo acepte como parte de este o que continúen procesos inflamatorios intentando sacarlo, rechazarlo, pero como no lo puede sacar o expulsar, lo encapsula. Y ahora esa cápsula provoca mucha más inflamación. La inflamación crónica de cualquier tejido va a provocar que las células y las proteínas de su alrededor cambien su estructura. Y ahí, señores y señoras, podemos tener de dos. O el cuerpo entiende que ya entró para quedarse y se relaja o empieza a desconocer a las mismas células y proteínas del cuerpo que han cambiado su estructura causando una enfermedad autoinmune. O sea, el mismo cuerpo ataca al cuerpo. Presentando así síntomas muy similares a los que describen las mujeres con el breast implant illness. Dolor articular, dolor muscular, fatiga crónica, desarrollo de lesiones granulomatosas, incluso se describen alteraciones neurológicas como deterioro cognitivo hasta la pérdida del estado de la conciencia o de alerta. Y se dice que esto que sucede en el síndrome de Asia podría ser lo que algunas mujeres han descrito posterior a los implantes. El síndrome de Asia tiene una probabilidad de ocurrir del 0.8%. O sea, si está descrito, sí existe, pero es muy muy raro y muy baja la probabilidad de que esto suceda. ¿Cuál sería el tratamiento? En el mejor de los casos es retirar el implante o la prótesis que estamos utilizando y en algunos casos se requiere inmunomoduladores. Esto, aunque falta mucho por estudiar, realmente aún no se puede vincular a los implantes mamarios. Aún está en palabras donde las mujeres narran lo que sienten. Pero evidentemente ha causado una ola de desinformación y alertas falsas porque realmente no se sabe bien qué sucede. Y si se vincula con el síndrome de Asia, la probabilidad de que esto suceda es muy baja, de 0.8%. Ahora, mucha gente va a decir, pero es más común que antes. Y sí, sí se ha visto más porque hay más cirugías en la actualidad que en los años 60. A pesar de tener esta información accesible, se ha visto afectada a las cirugías plásticas por todo lo que los influencers o figuras públicas han publicado. De hecho, en 2017 las cirugías para remover los implantes aumentó en un 34.4% y el aumento de boobs bajó en un 14.9%. Y no por la recurrencia del síndrome, sino por el miedo y la desinformación que ronda en redes sociales. Efectivamente, es de estudiarse y se hace un atento llamado a los especialistas en cirugía plástica para que, número uno, se mejore la atención con sus pacientes. ¿A qué me refiero con esto? A que se evalúe y se dé un seguimiento integral, tomando en cuenta un enfoque psicológico para que se sientan acompañadas y acompañados durante el proceso de cualquier cirugía plástica. Al final, señores y señores, es un cambio y hay que procesarlo, entenderlo, aceptarlo y eso también se trabaja con psicología. Y por supuesto, también se hace un llamado a que continúen estudios sobre el Breast Implant Illness que algunas mujeres describen. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con el video conmemorativo de el mes rosa. Recuerden que toda la información que se utilizó se las dejo en la parte de abajo. Si tienen dudas, comentarios, etcétera, etcétera, ya saben que los estoy leyendo, los estoy contestando y aquí nadie se ofende. Pronto traeremos a un cirujano plástico sorpresa para que nos cuente más sobre lo que ustedes quieran. Señoras y señores, espero que este video les haya gustado, pero más importante que hayan aprendido, denle like si les gustó, les dejo mis redes en la parte de abajo. Y este fue un video más del vlog de la doctora Jackie. Adiós. Se acabó.